Muchas gracias por permitirme destruir sus hogares. Se acerca un gasolinazo importante en mi mandato, y el siguiente año no será de su agrado. Sin duda, el mayor orgullo y el más alto honor de mi vida ha sido y por siempre será destruir por completo sus bolsillos. Pero si el país se encuentra en situaciones verdaderamente dolorosas, es porque la desunión del pueblo mexicano nos lo ha permitido. La desunión condujo a la imposición de un presidente inexperto ajeno a nuestra vocación republicana. Y aquí me tienen dirigiendo este hermoso país que dejaron en manos de los que no sabemos mover a México. Sé que pude haberles mentido de que no habría más gasolinazos, pero necesitamos más dinero para los gobernadores. Menos a esos que huyeron. Pero la crisis viene fea y hay que sacar dinero. Y la verdad, el gasolinazo puede ser frenado por los diputados y los senadores. Dentro de la ley, el Congreso puede frenar esto. Bloquear gasolineras puede ser muy bueno, pero no será suficiente para frenar esta alza de la gasolina. Si en realidad quieres manifestarte, acércate a tu diputado y junto con los senadores y junto con la ciudadanía pueden encabezar una manifestación que nos haga voltearlos a ver y poderlos tomar en serio. Adelante, exígele a tu diputado y senador, quienes ganan una fortuna, que salgan a manifestarse a las calles, defendiendo lo tuyo porque es lo justo. ¡Gracias! 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 Gracias.